Muy buenas chavales, atentos porque se están filtrando muchas cosas de lo que ha ocurrido esta mañana con Antonio Tejado que ha testificado ante el juez. Primero ha entrado con la cabeza alta y según los periodistas de forma altiva pasando de las preguntas de la prensa, pero luego en la hora de testificar con el juez ha salido de la sala llorando a mares y diciendo que es inocente, ¿vale? Dice que él conoce al ruso pero que no conoce al resto de la banda y que sabe que su tía María del Monte, pues que sabe que es inocente. Bueno, María del Monte siempre ha dicho que cree en la justicia y que cree en el derecho de la presunción de inocencia, pero no ha dicho más. Lo que sí es verdad es que Antonio Tejado está destrozado anímicamente y considera que se le está haciendo una atropelía en sus derechos. Yo no sé, hay cosas aquí que no encajan, que sea un juez quien mide si hay pruebas o no contra él, él sigue diciendo que no hay nada en contra suyo, que no hay ninguna sola prueba y que el tiempo lo dejará todo claro. Lo que sí es cierto es que está viendo todo esto como una pesadilla y bueno, si estuviese tan claro todo no estaría llorando como está llorando, creo yo, no sé. Hay algo ahí que no me cuadra y que sea la justicia quien opine. Comentad, opinad, suscribiros, beso enorme y chao, chao.